Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre mitología, esta vez para hablar sobre el legado al que está unida nuestra historia. Bastantes mitos han logrado sobrevivir durante milenios, mucho después de que desapareciese la civilización que los creó. Los mitos atraviesan continentes y océanos. Incluso hoy en día, en un mundo supuestamente racional y científico, los mitos se encuentran en todas partes y siguen siendo poderosos. La gente quiere héroes, quiere creer en monstruos, quiere historias que expliquen cómo funciona el mundo. La mitología forma parte desde siempre del arte y de la literatura, de todo el mundo, aunque es más notable en el caso de la mitología griega y romana en el arte de Europa. Por esta razón, aquello que nos recuerda a estos mitos suele resultarnos familiar o importante. Los mitos son historias sobre temas importantes, vida, muerte, inmortalidad, fuerza, amor, naturaleza. Por eso los nombres de los mitos son poderosos, y por muy antiguos que sean, siguen evocando emociones. Los mitos son símbolos, de ahí que aquellos que venden algo, coches, bisutería, libros, películas, los usen de forma que simbolicen lo que le gusta a la gente. Un ejemplo de la presencia de los mitos en la vida cotidiana lo encontramos en los coches. Así, el Toyota Crescida hace referencia al personaje femenino de las obras de Giovanni Boccaccio, Il Filostrato, y de Shakespeare, Troilo y Crescida. En ellas, Crescida es la novia de Troilo, príncipe de Troya. Sin embargo, Crescida tiene su origen en la mitología griega y aparece en el poema de Homero la Iliada con el nombre de Briseida y novia de Aquiles, que es quien mata a Troilo al inicio del poema. Un ejemplo también de cómo los mitos perviven aunque cambien sus nombres a lo largo de los siglos. Otros ejemplos del mundo de los automóviles son el Toyota Avalon, en el que puede que te sientas como el Rey Arturo, el Cadillac el Dorado, si quieres sentirte muy rico, o el Honda Odyssey, si sientes que el viaje a la playa con los niños dura 20 años, como el viaje de Odiseo, también conocido como Ulises. El simbolismo de los mitos no se limita a los coches. Cualquier turista que visite el suroeste de Estados Unidos no regresará a casa sin una docena de camisetas de Cocopelli, el embaucador flautista de la mitología de los indios norteamericanos. Un espíritu de independencia frente a las convenciones convertido en símbolo de la región. Las personas que llevan al cuello la cruz Ansada o Ankh, una cruz con una forma ovalada en la parte superior, tal vez no sepan que es un símbolo de la mitología egipcia que simboliza vida y felicidad. Muchos faraones lo incorporaron a su nombre, como por ejemplo Tutankamón, es también el símbolo de la iglesia copta. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Hasta la semana que viene.